¡Suscríbete! 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 ¡Ahí nos vamos a la monta! ¡Primera grata! Primera de tres Vamos checando, le estamos ya En la más profunda del caribeo Ahí está el hombre midiendo el espacio Checando el terreno Bestia Y mente humana hoy unidas En el poder y la gloria Listo el hombre Está listo el toro Se llama Lupillo Rivera Vamos a ver Ahí empieza a correr la adrenalina Más rápido que la costumbre Listo, listo El hombre checando el espacio Trabajando en la monta Metiéndole el drama Ahí se va a venir la jugada Se va a venir la jugada Sí señor El coyote El coyote Le pone más adrenalina A la sangre china Está listo el muchacho Está listo los niños El toro no se mueve Aprovechenlo Aprovechenlo Ahí está aprovechado Ahí está que podemos Vaya, vaya todo Señor Lupillo Ahí está el reparo de auto Sí señor Sí señor Vaya coyote Esto Eso señor Hoy el toro Esta es la lona Vaya quinete Él está calzando La herramienta donde viene el sol Vaya toro Esa Lupillo Y el gato Salga cinco Vaya, vaya Ay, ay, ay